Yo, la pregunta que tengo es, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Hasta dónde va a aguantar la sociedad argentina? Yo creo que hay un límite, y esto me preocupa, recién se lo decía a Babi. Sinceramente, uno tiene miedo que un día la gente explote. Es verdad que la pandemia es un problema mundial, no somos necios. Pero yo creo que no existe otro país en el mundo con tanta incertidumbre para vivir, para organizarse. Digo, ¿es normal que los precios te suban 5% por mes en otro país del mundo? No, 5% por mes, 5%, lo naturalizamos. Se llama inflación, yo sé que toda la vida vivimos con inflación, pero no es normal, ya no existe más en el mundo, es Venezuela, Sudán, Irán y Argentina. Y después, no existe. ¿Es normal que te metan un tiro por un par de zapatillas? No, pero lo tenemos naturalizado. Se llama inseguridad, le pusimos a nosotros. Pero vos vas por el mundo hablando de inseguridad, y es otra cosa la inseguridad. Es la inseguridad personal. Pero no es normal que te maten por un celular. ¿Es normal que 6 de cada 10 chicos vivan en la pobreza? No, te juro que no. Pero nos acostumbramos. Le pusimos pobreza infantil, miseria infantil. Bueno, ¿es normal que te roben la vacuna? Tampoco. ¿Es normal que un diputado se ponga en la fila antes por ser diputado? ¿Es normal que un embajador se ponga la vacuna antes por ser embajador? No, pero nos acostumbramos. Vacunación VIP le pusimos. Y es normal que no tenga la más pálida idea si mandaron a tu hijo a la escuela. Un día sí, un día no. Un gobierno dice que sí, otro gobierno dice que no. Un juez dice que sí, otro juez dice que no. Un gremio dice que sí, otro gremio dice que no. No es normal, yo te puedo asegurar. No pasa. Pero no en Canadá. No pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa en Colombia. No existe vivir así. No es sano. Yo quiero que entiendas, entendamos juntos, que esto es tóxico. Como dijo Oscar Martínez, es un país tóxico. Y después te ponen en los canales, no sé, odia a la Argentina, el periodista, ve al... No, amo la Argentina, pero me duele que mi país sea tan tóxico. Es un país violento. Pero nos estamos acostumbrando. Todos los días en Argentina vivimos un poquito peor. Yo creo que la vara de la calidad de vida está muy baja. Nos humillan, nos denigran. Y nosotros lo único que hacemos es poner la otra mejilla. No está mal poner la otra mejilla. Una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, ya quince veces, no sé si está tan bien poner la otra mejilla. Nos bancamos todos los argentinos. Nos bancamos todos. Somos un pueblo manso. Nos bancamos todos. Y hay que seguir. Qué sé yo. Ya no sé. Mi temor es que un día la sociedad se canse. Es mi temor. Que un día la gente diga, ¿sabés qué? Ya estoy harto. Basta de... Basta. Que un día la gente tome conciencia de lo mal que vive y, bueno, y explote. Alguna vez Cristina, esto se lo decía recién a Babi, a ver si podemos poner el audio, acusó al gobierno anterior de desorganizarle la vida a la gente. Escuchá. No me parece justo que estemos sufriendo, no me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben qué siento, siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada. Y eso es lo que han venido a romper. Nos han desorganizado la vida. Nos han desorganizado la vida. Bueno, no más palabras, su señoría, ¿no? Bueno, es exactamente lo que dijo Cristina, pero sobre su propio gobierno. A ver, lo decía por Macri, obvio, no somos tontos. Pero, por lo visto, el gobierno de Alberto vino a perfeccionar esto. Hicieron un máster en desorganizarle la vida a la gente. Más inflación, más pobreza, menos trabajo, menos asado, menos educación, menos clase. Eso que dice Cristina de la gente podía separar, esto lo guardo para el ladrillo, esto para ir de vacaciones, esto para la nafta. Esto no existe más en la Argentina. No existe más. La gente tiene la vida profundamente desorganizada, pero en lo más mínimo, en la rutina, en lo chiquito. No, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora voy a la escuela? ¿Voy a la escuela? No voy a la escuela. En este país no gobierna. Ni Alberto, ni Cristina, ni Macri, ni Kicillof, ni Larreta. Gobierna la incertidumbre. Es la reina madre de la Argentina, la incertidumbre. Y te lo justifico con datos, con hechos, con información. No echa mucho. Encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA. De la UBA. Nueve de cada diez papás cree poco o nada probable que la suspensión de clases se levante en 15 días. Nadie sabe. Incertidumbre. Nadie tiene idea de qué va a pasar. Seis de cada diez padres confesó cambios negativos en el estado de ánimo de sus hijos por la cuarentena. Más ansiedad, irritabilidad, depresión. Los pibes están así. Cinco de cada diez padres dijo que sus hijos tuvieron problemas de aprendizaje sin las clases presenciales. Chicos más brutos. Chicos más ignorantes. Pareciera que algunos quieren eso, ¿no? Chicos menos preparados. Que después dependen de un plan. Tres de cada diez padres dijo que la permanencia de los hijos en el hogar impactó negativamente las relaciones familiares. ¿Te sentís identificado? Más peleas, menos espacio, más discusiones, tensión familiar, angustia, imposible hacer teletrabajo porque el pibe grita. Es obvio lo que estoy explicando. Por eso siempre decimos que la escuela es mucho más que una clase de matemática. La escuela es educación, contención, orden familiar, normatividad, alimentación, rutina, previsibilidad, tranquilidad. Por eso insisto que sería bueno que revisen, por favor, humildemente, si lo pedimos, cuál es el grado de tolerancia de la sociedad argentina. ¿Hasta dónde va a aguantar este nivel de humillación, deterioro, cansancio y desorganización la gente? Yo no sé si les importa esto, no lo que estoy diciendo, lo que le pasa a la gente. Porque se lo ve el gobierno únicamente preocupado en Rodríguez Larreta. La estupidez mental de pelearse con Rodríguez Larreta que no le importa a nadie. Esto sí no le importa a nadie. Larreta, Cunha, Quirós. Yo le contaba a Babi, ayer un canal de noticias, K, titulaba, revés para Larreta, la sala amarilla se quedó sin clases. Ellos creen que Larreta se quedó sin clases. No piensan en los pibes, no se dan cuenta que no es Larreta. No piensan en los papás, piensan en Cambiemos. La vida de ellos es Cambiemos K, Cambiemos K. Piensan en Macri, amarillo o azul. Piensan en la guerra de poder. Piensan la vida en clave político-partidaria. Piensan todo el tiempo en la Argentina como una guerra de facciones. Te la resumo en pocos capítulos. Primer capítulo, la declaración de guerra, fue así, mirá. Hace unos días, la legislatura de la Capital Federal aprobó un presupuesto de 480 mil millones de pesos para el año 2020. Y entonces, claro, cuando uno va a la Capital Federal, ¿quién no quisiera vivir allí? Donde hasta los helechos tienen luz y agua. Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Esta es la guerra con la reta. Así empezó. Este fue el primer capítulo. La declaración de guerra. Dos días después de que vuelva Alberto, el 12 de diciembre de 2019, Alberto y Cristina. Segundo capítulo de la guerra es Ustedes tienen mucha plata. Hay que sacarles un poquito. Y la verdad que esa maravillosa ciudad, que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Y el tercer capítulo de la guerra contra la reta fue la invasión. Ese día en que el gobierno efectivamente dijo vamos por la nuestra, le manoteó a la ciudad 65.000 millones de pesos por año. Hoy hemos dispuesto a crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. De una vez por todas tenemos que hacernos cargo. Pero, claro, tenemos que buscar los ingresos para la provincia de Buenos Aires en una situación fiscal muy delicada. La ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios, pero ese punto en exceso que estaba recibiendo, ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires. Bueno, y el cuarto capítulo lo estamos viviendo ahora. Este es el cuarto capítulo y vienen varios más, ¿eh? La ciudad no puede tener clases presenciales, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque no puede ser mejor que la provincia. Porque la provincia es Axel y Axel es Cristina. Porque la reta no puede ni debe administrar mejor que Axel Kicillof, futuro candidato a presidente de Cristina. porque la ciudad no puede ser una vidriera para las próximas elecciones. Esta es la pura verdad. Duele, pero es así. No les importa a la gente. No importan los chicos, no importan los padres, lo único que les importa es ganar la guerra.